¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos siguiendo un nuevo vídeo rarísimo Bueno, quería deciros que muchas gracias por el apoyo que hay Cuando suba este vídeo a lo mejor hay 50 subs para los 1000 Muchas gracias Bueno, dentro vídeo Estoy grabando el vídeo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estás listo? Sí Es el problema, hombre Lo tengo agregado Dara la temporada Sí, te creo Estaba poniendo El traductor en Google Y diciéndole cosas Hola Hola ¿Qué dice? ¿Por qué no está aquí? Yo solo quiero bailar cuando es un juego Como un boogie boogie bar ¿Qué dice? Tiene una rabia No sabe de eso, tío Tiene una rabia 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 Esa es mi controlador Pingo ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Estas bien, hombre? ¿Tienes bien o no? Sí Sí, bueno ¿Tienes bien? Ok, ok ¿Verdad en la escuela? ¿Cuál es? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? No, estás raviando ¿Tienes invisibilidades? ¿Tienes pieles? ¿Tienes pieles? ¿Tienes pieles? No, no tengo pieles. Solo tengo una piel de piel. Qué pena. Soy el azul. ¿Por qué vas a ir por ahí? Quiero ir por aquí. Aquí, aquí, aquí. No está diciendo nada ahora. Está diciendo pala, pala, pala. Qué cojones, tío. Niño, hay un japa de retraso. Veo a ustedes, estoy veniendo. Dice, los veo, chicos. Estoy veniendo. ¿Tienes un hombre ahí? Tú no seas un profesor de inglés, ¿no? Alex. Sí, la verdad es. ¡Oh, Dios mío! Dile de mi parte que es un guarro. Es un... Es un malo, hermanos. Es un malo, hombre. Es un malo, hombre. Tienes uno que ya sientes. La verdad es que estoy bien. Tienes uno que suelen. Ahora me dan másinderos. Tienes una arma, hombre. Não tengo arma. Oh, mierda. Tienes un... Girli No tengo armas A ver si hay una casa Dile si es un niño rato ¡Vamos! 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 ¿Qué fue eso? ¡Vamos, baby! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Kudmoli ¿Cómo va? ¡Kudmoli! Tu nombre es Kudmoli ¡Vamos! No, no, no! This is how you spell it M-A-R-L-E-Y ¿Qué es Kudmoli? ¿Qué es Kudmoli? ¿Qué es Kudmoli? ¡Valabalabalalo! ¡Valabalabalalo! ¡Ayy, hijo de no! ¡Valabalabalabalalo! My life is so good, no. ¿Can we play, um... Oh, no... Oh, sí, me olvidé. ¿Estás un chico de rat? ¿Estás un chico de rat? No. Ah, vale, ok, ok. ¿Podemos jugar T-Mobile? ¿Qué? ¿Refriega? Sí, nosotros tenemos que responder, así que no tenemos que volver a la lobby cada vez. No, bro, no, no. Pues, vamos, Arlie, deja la partida. Vamos, entonces. ¿Quieres jugar con el refriega? No, no. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dice, qué dice? ¿Qué no es el duro? ¿Find a la mamá next to you? No, digo yo, que soy youtuber. I don't mean you. Oh, bueno. Relax. I'm a youtuber, say hi for a video. I don't want to say hi for a video. Fine, I will. I don't want to say hi for a video. No se entera el chaval, eh. Sí. Y ya te he dicho hola, empezaba. So you're a youtuber, I guess. Pero que salíos de la partida, que no entraban. ¿Qué? Exit, bro. Exit. ¿Dónde fallamos handsome? ¿Handsome? Saliros, 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 exis, bro. ¿Qué? Exit, man. I don't exit. ¿Qué? I'm not in the game. I'm not in the game. Ok, I'm leaving. Do you have Kalila? What? Do you have Kalila? 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 Kalila speaks Polish. Are you solo? In cold? No. Ok, fine. Can we go in solo? Are you solo in cold? Oh, no. No, solo no. Are you alone? Are you alone? Fine, let's go then. How old are you? Eleven. Search YouTube by Dani underscore yt or lowercase. What? What? Search YouTube by Dani underscore yt or lowercase. Is that Google? Can you see? Is that Google? Si, yes, Google. Si, yes, Google traductor. Because it sounded like Google. Hey, cut. Cut. What do we want to say? Say, okay, Google. Okay, Google. Is your controller red or like... Because mine's purple, I don't know why. Blue, my controller's blue. With the school, with the school. You know? Okay, are you in? Which one is... I know that's... The idiot. And you're the idiot. Mira lo que le voy a decir, eh. Why the heck is there one, two, three, four people? I'm famous, I have a one million subs. I'm famous, I have a one million subs. Stop talking to me, Hugo. What? You seem to use Google. Okay. Sorry. What do you say, dude? Is that... Is that, dude? You don't teach me English? Yes, but I don't know so many words, man. You're suspended, right? No? Sí, que va. Sí, sos. Mira, gente. Si te vi o ya, a 30 likes, hago un vídeo con él. Solo. Él y yo. A ver qué le digo. No. No, tío, no tienes que ver por su completar. Bye. ¿En serio? ¿Estamos grabando eso? Claro. ¿Qué raya? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. I'm a bush. I'm a bush. I'm a bush. No, no, I'm a bush. Maybe she can put down here, perhaps. I need help. Me too. I've only brought, like, zero guns, right now. Where are you? I mean, like, in... I mean, where... I'm a fucking bush, man. Come play with me, baby. ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy estupida! ¡Oh, no! ¡F***! ¡Eh, venidos! ¡No maldito, eh, eh! ¡F***! 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 ¡No digas eso, cabrón! ¡I just got killed! ¡Dile que eres un noob! ¡Si, si estás killed, te respondes... ¿Uhhh... ¿Qué es tu nombre? ¿Qué? ¿Cóld? ¿Tú es llamado Shani344 ¿Qué es tu nombre? ¡F***! 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 ¡Ah, es Molly! ¡Ah, es Molly ¿no? ¡Molly! ¡No, me! ¡Oh, God! ¡My KitKat! ¡F***! ¿Qué? ¡Mi KitKat... Es decir que es un gordo Está puto loco el chavar ese Mira ha pasado un helicóptero por aquí Va a su casa A tenerlo ¿Qué? No ¿Tienes una chica? No Dile Pues ¿Qué? Espera Que le digo si quieres ¿Qué? P.O.Z.U. Maracón ¿Qué? Estás goy Estás goy ¿Cómo que yo? ¿Qué? ¿Qué maracón? Estás goyando Estás agujando ¿Ingles? Maracón Estás goyando Estás goyando ¿Qué? ¿Tienes un gato? ¡No, estoy broma! ¿Cómo se ríe, loco? Ya, tú no voy. ¿Te gusta Fortnite? ¿Te gusta Fortnite? ¡Sí, estoy jugando ahora mismo, hijo de idiota! Ok. ¡Está poniendo ahora! La pure, ¿cómo se ríe, tío? Es que... ¡¿Qué, bro?! ¡Po, po, po! Yo retraso. No, no. ¡Yes, yo! Yo retraso. Yo capaz retraso. Yo retraso. Vale, no eres mi profesor de inglés, ¿vale? Mira, 200 likes Sí, me da clases el Ale, que es en inglés. ¿Qué es lo un rato, tío? 200 likes. 200 likes. Vale. Y te hablo en inglés toda la partida. Va. Trato hecho. Va. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Imposible, pero bueno. ¿Qué dice? Se le están atacando. O algo así. No sé, es. No, no. Pues si no es. No, no. You need help. Yeah, I need help, please. Ok. I'm sorry. No, no, espera, espera. No lo revivan, lo revivo yo. Help! Oye. No, espera, espera, espera. Help! Thanks. Thanks? Yes. Thank you. Thank you, no thanks. Thank you. No, no thanks. You got 30 health, though. No. Passa. El es Miguel. Vaya no usamos, loco. Reventado? Me mata pico, tío. Si, está reventadísimo. What the heck is that noise? It's one inch beer. Bro. No se ve el más malo de... You get one inch beer, man. Yeah. One inch beer, why the hell are you in a tree? Why the hell are you in a tree? Ah, no tiene arma, mi amor. I see the reboot truck, but not the reboot car. You're dead. Yeah, I'm dead. How did you know that? You noob. Because I'm a magician.